Bienvenidos, bienvenidas a esta actividad de conferencia sobre metodología feminista de investigación en la que va a exponer la doctora Patricia Castañeda Salgado. Estamos con mucha alegría de tener esta instancia y poder compartir y poder intercambiar sobre las ideas que nos va a plantear la doctora Castañeda y también sobre los intercambios que después se generen. Lo primero a decir es agradecer a la Secretaría del Instituto de Psicología Social por la colaboración en lo que fue la difusión de esta actividad. También, por supuesto, a las compañeras de la unidad de comunicación y de medios audiovisuales por siempre las tareas y la dedicación que realizan para colaborar en realizar la difusión de estas actividades. Y también, por supuesto, agradecer al grupo del seminario Metodología Feminista de Investigación para habilitar y abrir esta instancia en formato de acceso libre para que otras personas también puedan acceder. Les contamos entonces que esta es la primera instancia abierta del seminario, que en este semestre vamos a tener dos. La segunda va a ser el próximo mes, en los primeros días de octubre, y después en su momento vamos a estar informando y comunicando. Y bueno, la idea de estas instancias es, por un lado, nos guía a una idea fuerza fundamental que tiene que ver con la democratización del conocimiento. Y bueno, ahí lo que pensamos es que mejor que cuando la doctora Castañeda nos dijo que sí a poder participar el día de hoy, bueno, que no quedara solo en quienes somos parte del seminario, sino que, bueno, pudiera ser una instancia donde las demás personas también pudieran acceder y participar. Y por eso en este momento se está realizando la transmisión por YouTube. Bueno, dicho esto, también otro punto importante de por qué esta instancia tiene que ver más con un sentido político, y es, bueno, por qué abrir una instancia en relación a metodología feminista de investigación, como lo que nos compete el día de hoy con la visita de la doctora Castañeda. Y acá, en realidad, hay varias razones, pero tal vez una de las principales tenga que ver con el momento actual en el que estamos viviendo, un momento, por supuesto, atravesado por la pandemia, pero también por todo lo que ha desencadenado la pandemia y por las diferentes afectaciones en relación con todo eso. Y también, a su vez, además de todo lo que vimos en relación a la pandemia, en un análisis social de lo que es la realidad latinoamericana, desde hace unos años, también se está viviendo una avanzada conservadora que ha sido constante. Entonces, paralelamente con esa avanzada conservadora se han desarrollado diferentes movimientos, diferentes acciones, porque las cosas no son lineales, ¿no? No es solo una avanzada conservadora, sino que también se han, bueno, realizado diferentes manifestaciones, diferentes acciones, diferentes formas de organización importantes en lo que refiere a Latinoamérica, por ejemplo, a los casos de lo sucedido en Chile, en Ecuador, en Bolivia, las resistencias diferentes que está teniendo Brasil con la realidad que están atravesando, pero todo esto en el marco también de un momento que, como les decía, un momento muy particular a nivel de, bueno, de nuestro, de nuestra vida, ¿sí? De nuestra, de nuestro lugar en, en este momento, en este, en este ser y estar aquí. Entonces, nos parece que desde la universidad, desde los espacios universitarios, entendiendo a los espacios universitarios como un frente más, y cuando me refiero a un frente más, me refiero a, bueno, a la universidad como un actor más, dentro de la trama de diferentes actores en lo que son las, bueno, las articulaciones sociales, ¿sí? Esas articulaciones sociales, ¿sí? Esas articulaciones sociales que buscan problematizar lo que está pasando y que buscan de alguna forma también aportar sobre lo que es la realidad y dar diferentes lecturas y, bueno, y posibles propuestas. Es en todo este marco, entonces, de este momento que estamos viviendo que se hace imprescindible, diría yo, poder afinar algunos aspectos a nivel de, bueno, ¿qué es lo que se puede aportar desde la universidad? ¿Qué es lo que se puede analizar, mirar, leer? Entonces ahí entra lo que, bueno, lo que desde la metodología feminista y desde lo que, desde la investigación feminista, podemos problematizar, podemos enfocar, podemos develar y, bueno, y aportar para todo este contexto, ¿sí? Y por supuesto que ya me voy a estar adelantando a lo que la doctora Astañida va a estar planteando, seguramente en su exposición, que tendrá que ver con que algunos puntos fundamentales que ella ha remarcado varias veces, ¿no? Y que es que la investigación feminista es comprometida y es intencional, ¿sí? Y en esa intención política se juega lo que implica el aportar hacia, bueno, otros horizontes y hacia la transformación social. Por eso es en este marco que nos parece, bueno, fundamental tener una instancia abierta a estas características que se aúna, por supuesto, a diferentes acciones y actividades que se vienen desarrollando tanto en la facultad como en otros espacios de la universidad, problematizando sobre estos temas desde hace mucho tiempo también, ¿no? Entonces, dicho esto, me gustaría ahora pasarle la palabra a Valentina, que va a realizar una breve reseña de la doctora Patricia Castañeda para, bueno, conocer un poquito de las actividades que ha realizado. Valentina, te paso la palabra. Buenas tardes. ¿Escuchas bien? Sí, se escucha bien. ¿Se escucha? Sí. La doctora Patricia Castañeda Salgado es doctora en antropología, investigadora titular del Centro de Investigaciones Interseminarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Castañeda también es investigadora titular del Sistema Nacional de Investigadores de México y presidenta del Colegio de Etnólogos Antropólogos Sociales de México. La doctora Castañeda, antropóloga feminista, es especialista en el análisis de situaciones de género de mujeres indígenas y rurales. Su línea de investigación actual refieren a antropología feminista en países de habla hispana, teoría, epistemología y metodología feminista, sexualidad y ritualidad, violencia de género y violencia feminicida. Perfecto, muchas gracias Valentina. Bueno, muy bien, entonces, Patti, si te parece, te pasamos la palabra para que puedas realizar tu exposición. Muchas gracias Noelia, muchas gracias Valentina. Pues realmente me congratulo de poder compartir con ustedes unos minutos de nuestras vidas a través de esta tecnología que ya nos tiene literalmente con la vista cuadrada. Y bueno, pues nos da la oportunidad de poder conversar, de poder hacer intercambios. En este contexto que ya mencionaba Noelia, pues es inédito y aunque ha durado un trist en lo que tiene que ver con los largos tiempos de la historia, pues seguramente para quienes estamos aquí ha significado mucho en relación con el tiempo, con la intensidad de lo vivido y con las modificaciones y adaptaciones que hemos tenido que ir haciendo a la vida en este más de un año de pandemia, como año y medio, ¿no? Entonces, bueno, conversar siempre sobre los aspectos que tienen que ver con la investigación feminista es un desafío porque a veces parece que reiteramos machaconamente unas ideas y que pareciera que ya las hemos dicho mucho, pero siempre hay alguien que no las ha escuchado y que al final de cuentas poder compartirlo contribuye también a movernos un poco de los sitios de pensar. Voy a compartir una pantalla. Noelia sabe que yo no soy amante de las presentaciones de PowerPoint, pero me han dicho que ilustra y que me esfuerzo, entonces intento hacerlo, pero van a ver que me cuesta trabajo seguirlas porque mi cabeza va por un lado y seguramente lo que puse en la pantalla ya va por otro. Pero quisiera partir de que no es posible que hablemos de metodología feminista de investigación en abstracto. La metodología siempre tiene sentido en el marco de una línea de investigación y de un campo de investigación y al ser así nos tiene que remitir necesariamente a un conjunto de procedimientos que llevamos a cabo en la vida de investigación y en la vida cotidiana con la finalidad de pensar, de pensar la realidad, de conceptualizar la realidad y de imaginarnos cómo es que nos podemos vincular con los sujetos, los procesos, las relaciones, los problemas que identificamos como susceptibles de ser motivo de una indagación a través de las lecturas, de las propuestas teóricas, de las experiencias vividas, del conocimiento que tenemos sobre alguna situación específica. En fin, la metodología implica pensar, pero implica pensar en algo concreto, en algo material que es un problema de investigación que nos ocupa. Aunque ese problema pueda parecer algo todavía muy abstracto, en realidad ya en el momento mismo que lo estábamos pensando estamos haciendo un recorte, una acotación, una identificación de algo en particular. Y en ese sentido, cuando hablamos de metodología feminista, insisto, pues tenemos que remitirnos a qué consideramos que es la investigación feminista. Y bueno, desde un punto de vista compartido por muchas autoras, estamos hablando de una forma particular de conocer, pero también una forma particular de producir conocimiento. Y una de las particularidades de estas formas de conocer y de producir conocimiento tiene que ver justo con la búsqueda de conocimientos que contribuyan a una transformación social radical. Particularmente en lo que toca a las mujeres, pero no solamente a las mujeres como sujeto social y político, sino nos interesa transformar todo aquello que tiene las marcas de la dominación y de la opresión. En nuestros contextos capitalistas y patriarcales, pero también puede haber otras marcas de dominación que estén presentes ahí. Y por lo tanto, hacer investigación feminista implica adentrarnos en esas pautas para encontrar aquellos nudos sensibles de ser transformados. Y particularmente cuando estamos hablando del feminismo académico, esta investigación tendría también un objetivo específico que es transformar las formas de hacer ciencia y las formas en que se desarrolla la academia actualmente. Entonces, cuando hacemos investigación feminista nos estamos moviendo a la vez en varias direcciones. En generar conocimientos en una situación particular, en producir conocimientos socialmente útiles y en colocar una forma específica de hacer investigación en el campo de la ciencia y diríamos la ciencia, la tecnología, la innovación, la academia. Dicho esto, entonces, hay que partir de que tanto la investigación feminista como la metodología feminista abrevan de las teorías sobre el sujeto y en ese sentido es que hay una centralidad de los sujetos, es un punto neurálgico de nuestras propuestas, pensar en las mujeres como sujeto epistémico, pensar en los sujetos de género, pero también pensar en que quienes investigamos somos sujetos generalizados. Es decir, que todo lo que influye al quehacer científico y a la investigación vinculado con el género no está de nosotras hacia afuera, sino que también formamos parte de ese proceso de construcción y dinámica constante de lo que nos constituye. Y también debemos tener en cuenta que en términos de la investigación podemos estar jugando muchas veces con lo que llamamos los sujetos explícitos y los sujetos implícitos. Es decir, aquellas personas que encarnan una categoría social, una forma de ser y de estar en el mundo específica con quienes nos vinculamos para adentrarnos en una cierta forma de conocimiento, pero también hay un conjunto de sujetos que nos rodean, tanto a las otras personas como a nosotras y que influyen de una u otra manera en la investigación. Y también que de una u otra manera estarán en contacto con los resultados de aquello que investigamos. Entonces no estamos hablando de una relación binaria entre un sujeto que investiga y a la vieja usanza, un informante, una persona que encarna a un objeto de investigación, sino que estamos hablando de una relación mucho más compleja entre sujetos con distintas posiciones, con distintos intereses, con distintos poderes y por lo tanto que forman parte de la vida misma y del mundo mismo en el que nos movemos cotidianamente. Para poder adentrarnos en entender la metodología feminista, es indispensable comprenderla dentro de la investigación, pero también dentro del conjunto de relaciones, de encadenamientos que se establecen desde el feminismo académico hasta que llegamos a tener un conocimiento implicado, situado, concreto y las posibles consecuencias de ese conocimiento. Entonces estamos hablando de una perspectiva también procesual en la cual intervienen, en primer lugar, las teorías feministas, las posturas feministas, porque tampoco hablamos de teoría feminista para delimitar una cierta forma de aproximarnos a establecer conceptualizaciones sin perder de vista que al interior existen distintas posturas, distintas corrientes teóricas, distintas corrientes de pensamiento que van a estar documentando, nutriendo todo el tiempo, lo que queremos investigar. Y el segundo punto clave es reconocer que después de muchos años de discusión y de sistematización de lo discutido, hoy día podemos hablar con toda claridad en los mismos términos de que existe una línea de pensamiento vinculada con la epistemología feminista, dentro de la cual también hay distintas posturas y en la cual, al igual que ha sucedido en la teoría, en la movilización, en la política feminista, hay posiciones en tensión. Y esta tensión no necesariamente nos está hablando de un factor desfavorable dentro de la epistemología, sino que nos está poniendo sobre la mesa el hecho de que desde la epistemología feminista pensamos a partir de los sujetos, pensamos a partir de las mujeres como sujetos, pero hay distintas formas de pensarlos y distintas aproximaciones a cómo generamos conocimiento a partir de lo que nos constituye. Entonces, la epistemología feminista también tiene distintas vertientes, algunas corresponden a teorías feministas, pero no todas, algunas son específicamente posturas epistemológicas, posturas que devienen de una reflexión filosófica en torno a quién conoce, cómo conoce, qué conoce. Entendiendo esta relación podemos entender entonces que cuando hablamos de metodología feminista también estamos hablando de una cierta manera de aproximarnos al conocimiento que también podemos pluralizar, pero fundamentalmente estamos hablando de una forma de hacer posible una indagación, una investigación partiendo de un conjunto de andamiajes que un poquito más adelante voy a compartir con ustedes y en tanto estamos hablando de reflexiones filosóficas y metodológicas no podemos dejar de lado que la investigación feminista y la metodología feminista involucran también tomar una postura ética en relación con los sujetos, en relación con el conocimiento, en relación con las comunidades epistémicas en las cuales nos estamos moviendo constantemente. Y en este sentido la metodología feminista también ha resignificado varios de los aspectos que se toman en cuenta en la investigación convencional y ha cuestionado la idea de métodos de investigación sobre todo por su carácter instrumental y su apariencia de neutralidad y se ha movido para hablar de que incluso la palabra método tendría que ser sujeta a cuestionamiento y mucho más el término de técnicas porque reproduce la tendencia a objetualizar aquello que tiene que ver con lo humano haciendo siempre un parangón con lo que pretendidamente estudian las ciencias físicas, las ciencias exactas cuando en realidad ninguna ciencia trabaja con algo que no esté vinculado con lo humano y por esa razón también hablamos hoy día más de prácticas de investigación que de métodos o de técnicas e instrumentos de investigación como recursos para obtener una cierta información. Y por último tenemos que pensar también que el círculo de relaciones se cierra con la crítica a la evaluación de los productos de la investigación en el sentido productivista y dirían algunas autoras extractivista que tiene la ciencia hoy día para pensar más bien en términos de una evaluación cualitativa de qué beneficios procura el conocimiento que estamos generando para una cierta comunidad y si nos queremos ver ambiciosas para la humanidad en alguna escala. Entonces lo que quiero enfatizar es que todo lo que tiene que ver con la investigación ha sido sometido a una crítica, a una criba muy rigurosa para poner en evidencia los rasgos androcéntricos, sexistas, etnocéntricos, muchas veces eurocéntricos, occidentalistas, de la forma de hacer ciencia al uso y en este sentido la investigación feminista también tiene puntos de contacto con otras posturas críticas a la forma más positivista o neopositivista de hacer ciencia hoy día y con estas otras posturas que al adentrarse en el estudio de la historia de la ciencia encuentran por ejemplo que no es un producto absolutamente occidental como se le quiso plantear durante décadas sino que tiene raíces mucho más antiguas y más profundas en otras tradiciones y en otras formas de generar conocimiento. Entonces bueno si nos queremos ver un poco rudas diríamos que lo que hace la crítica feminista a la ciencia es desmontar también la pretensión de universalidad y de centralidad de la ciencia para plantearla como un conocimiento fundamental pero una forma de generar conocimiento en el contexto de otras formas reales y puestas en marcha durante muchos siglos por ciertas comunidades para avanzar en conocer ciertos fenómenos. moviéndonos siempre dentro del campo del feminismo académico que suscribe a la ciencia como un parámetro pero desde una perspectiva crítica eso debe estar claro todo el tiempo la relación entre teoría y epistemología se plantea fundamentalmente a través de las preguntas que se le han planteado a la ciencia para qué se conoce para quién se conoce quién produce el conocimiento en qué relaciones se genera conocimiento en qué condiciones cuestionar esto es lo que va dando como resultado un conjunto de posturas en relación a qué tipo de conocimiento generamos y para qué y para quiénes lo generamos pero también nos presenta un conjunto de desafíos teóricos al hacer esta vinculación entre teoría y epistemología es evidente que se presentan nuevos desafíos porque pensamos en teorías feministas constantemente autorrevisadas puestas en diálogo puestas en un dinamismo constante que para poder resolver las nuevas preguntas que se van planteando conforme avanzamos en el conocimiento de algo se necesitan nuevas prácticas de investigación y en estas nuevas prácticas de investigación se pone en juego la rigurosidad de la investigación que claro ya no tiene que ver con algunas de las premisas que podríamos considerar precedentes sino que genera una forma propia de rigurosidad que está vinculada al mismo tiempo con la teoría y con la ética un desafío claro es poder hacer explícitas las articulaciones entre teoría, epistemología y metodología no dar nada de esto por sintagón y por hecho también tenemos el desafío de cómo incorporamos las innovaciones que se van produciendo al campo de la investigación cómo incorporamos de mejor manera los enfoques intermultipluridisciplinarios que se requieren hoy día sin descuidar también las perspectivas disciplinarias cómo abordamos nuevos sujetos, nuevos problemas pero también nuevos objetos de estudio si es el caso y algo fundamental me parece para el seminario en el que ustedes están participando cómo apuntalamos los procesos de formación especializada en investigación feminista y esto lo planteo porque el feminismo académico no es solamente teoría requiere de la investigación y requeremos formarnos en esta forma distinta de hacer investigación y generar conocimiento entonces bueno pues esto como les digo forma parte de algunas de las críticas feministas a la ciencia pero también tenemos el desafío de cómo incorporar las críticas que se generan dentro del propio feminismo cómo incorporar por ejemplo las críticas que plantean los feminismos descoloniales a los feminismos de corte más liberal en materia de cómo proceden en la investigación cómo generan conocimiento, cómo se institucionaliza el conocimiento generado entonces estamos siempre en un proceso de ida y vuelta con múltiples interlocutoras e interlocutores no es solamente el feminismo frente a la ciencia androcéntrica es la crítica feminista a la ciencia en relación con distintas posturas con distintas comunidades epistémicas y también haciendo frente a las propias críticas internas que se generan entre las distintas posturas feministas y bueno habiendo puesto un poquito este piso básico pues también nos encontramos con la necesidad de caracterizar qué es la metodología feminista generalmente recurro a estas tres autoras porque plantean de manera muy sencilla las definiciones de metodología y de metodología feminista pero esto no significa que sean definiciones sin fondo por el contrario hay profundo contenido en cada una de ellas y habla de por lo menos tres posturas vigentes en el campo por un lado la postura de Capitolina Díaz enfatiza a la metodología como campo no como procedimiento sino como campo en el cual es indispensable estudiar de manera crítica los distintos métodos de investigación que se aplican en el feminismo académico Norma Blasquez se va más por la definición de la metodología como un procedimiento como el conjunto de pasos a seguir dentro de la propia investigación y esto responde también a distintas tradiciones o posturas dentro del campo de estudio de la metodología y de los métodos pero desde mi punto de vista son complementarias cuando hablamos de metodología feminista dice Shulamit Tengars hablamos de la suma de los métodos de investigación feminista pero suma no solamente como uno más uno más uno sino como algo que da una totalidad y yo considero que la metodología feminista involucra las tres definiciones no es una u otra sino que define un campo en el que constantemente estamos estudiando los métodos definiendo procedimientos y incorporando nuevas formas de proceder en la investigación para obtener conocimientos para generar conocimiento aquí el eje es la teoría el posicionamiento teórico feminista y la intencionalidad que se persigue al tratar de generar un conocimiento en relación con un cierto sujeto puesto en una cierta circunstancia también haciendo un recuento de varias de las revisiones y de los posicionamientos que han adoptado distintas estudiosas de la metodología y de los métodos feministas podríamos pues incursionar en caracterizar algunos de los procedimientos que no son algunos no son específicamente feministas pero tienen la marca de haber sido incorporados por las feministas con una nueva con un nuevo viraje por eso decimos que dentro de los procedimientos metodológicos ha habido procesos de adaptación de lo que ya existe de lo que circula en otros dentro de otras comunidades de conocimiento en términos de métodos metodologías incluso técnicas insisto se adapta eso a las necesidades de la investigación feminista pero también hay posturas que más bien ven eso para resignificarlo lo retoman para utilizarlo de otra manera como dirían las empiristas feministas para corregir para introducir los correctivos necesarios en la ciencia a partir de darle otra orientación y también está la tercera postura que está más vinculada con la creación de nuevas metodologías y de nuevos procedimientos porque tanto los sujetos como las circunstancias que nos interesa investigar muchas veces son novedosas y precisamente porque el campo está en proceso de establecimiento no hay pautas y en ese sentido hay también posibilidad de innovar y de crear nuevas formas de aproximarse a la realidad y al conocimiento mismo en su versión más clásica Sandra Harding planteó en la década de los 90 que si algo caracteriza a ella hablaba del método feminista siguiendo la tradición anglosajona si algo si algo caracteriza al método feminista es empezar por las mujeres y esto a mi parecer sigue siendo la clave es muy probable que ustedes hayan pasado por un proceso de formación en donde pues a todo mundo nos han dicho hay que empezar por el tema ¿qué tema quieres investigar? y entonces queremos investigar la pobreza la salud mental la no sé qué queremos investigar el tema y nos llevamos dos años tratando de hacer un buen estado del arte y no podemos acabar porque es el tema pero lo que dice Sandra Harding después de haber estudiado múltiples fuentes es que el punto en común que ella encuentra es que las feministas estudian aquellos temas que son sensibles para las mujeres y por eso la indagación se inicia por las mujeres mismas entonces no son temas cualesquiera son temas que afectan directamente a las mujeres y por eso ella dice que encuentra como una pauta esto empezar por las mujeres y empezar por las mujeres tiene distintas acepciones empezar por identificar un grupo de mujeres que viven una circunstancia particular y a partir de ahí es necesario incursionar en conocer esa circunstancia y sus afectaciones empezar por las mujeres significa ver como un tema afecta en particular a las mujeres o en las condiciones más contemporáneas de investigación en donde la investigación feminista abarca tanto la investigación conceptual como otras modalidades incluida la investigación activista empezar por las mujeres implica empezar por pequeños grupos de mujeres que por sí mismas definen que necesitan investigar qué tipo de conocimientos requieren para resolver qué problemas en particular entonces como les digo empezar por las mujeres es una excepción muy amplia pero que siempre pone en el centro a las mujeres o como lo decía Sandra Harding los temas que las mujeres quieren y necesitan pero en este proceso metodológico también la investigación feminista desarrolla con sus especificidades otra línea de indagación y de reflexión dentro de otras comunidades que tiene que ver con el reconocimiento de que las relaciones de investigación son siempre relaciones intersubjetivas no pueden seguir siendo consideradas relaciones instrumentales ni uno a uno como comentaba antes ni relaciones en las cuales alguien simplemente llega a obtener información y se va esto está sumamente problematizado por distintas razones porque cada disciplina se ha revisado a sí misma pero también porque muchas de las personas con las que solía hacerse investigación sobre todo investigación social eran personas carentes de escolaridad carentes de recursos carentes de formación a las que se les consideraba francamente inferiores y hoy día hay toda una transformación de esa mentalidad para verlas como personas plenas con derechos con capacidades con iniciativa cosa que se les negaba de manera rotunda en otras posturas de investigación y por lo tanto no se puede eludir el reflexionar y el establecer un conjunto de pautas con quienes se va a hacer la investigación para ir podiendo resolver estos nudos problemáticos que se generan en las relaciones en las cuales tiene lugar la investigación y no importa el área científica esto no es exclusivo para las ciencias sociales afecta el campo de conocimiento en su conjunto por otra parte siguiendo de cerca a Marcela Lagarde habría tres grandes procesos metodológicos llevados a la práctica en la investigación feminista que serían visibilizar hacer visible aquello que estaba ahí todo el tiempo pero que no hemos puesto en evidencia desnaturalizar para volver a reconocer el carácter humano de aquello a lo cual hemos objetualizado o hemos desprendido de lo humano y junto con la desnaturalización historizar colocar cada relación sujeto tema en el contexto en el que tiene significado actualmente hay una crítica interna en el feminismo sobre todo la noción de visibilización por ejemplo algunas intelectuales indígenas plantean que poner tanto énfasis en la visibilización es una tendencia de una ciencia arraigada en un esquema de dominación tan fuerte que sería plantear que solamente el sentido de la vista es útil y se subordinan los otros sentidos corporales mientras que en las formas de conocimiento indígena están poniéndose en juego todos los sentidos no solamente la posibilidad de ver sino todo lo que implica conectarse con el mundo a partir del cuerpo entonces ellas están llamando a ver que hay una dimensión corporal en los procedimientos metodológicos que va más allá de la vista y que va más allá de hacer evidente se los cuento para que vayan pensando como todas estas críticas y estas posturas se van articulando y se van colocando en un marco de diálogo y de interacción constante que evita una cosa muy importante que es normalizar lo que tiene que ver con la investigación feminista porque ese sí que es un riesgo normalizarlo y volverlo algo de manual implicaría incorporarla a la lógica androcéntrica y por el contrario de lo que se trata es de salir de esa lógica y por eso hay un ejercicio constante de profundizar en las implicaciones que estos procedimientos traen consigo siguiendo de cerca a Celia Moroz también un procedimiento metodológico importante en la investigación feminista es amorizar y esto implica por supuesto identificar dónde están los nudos los núcleos de una cierta moral sexogenérica que permiten ver o no ver que permiten actuar o no actuar decir o no decir y cómo hay un conjunto de concepciones morales que nos guían en la investigación y que nos permiten conocer y reconocer o no que nos lo impiden y que incluso nos hacen alejarnos de ciertos temas de ciertas preguntas de ciertos sujetos porque no corresponden a ello y Celia Moroz lo que dice es que la teoría feminista y la filosofía feminista en particular tienen como uno de sus centros de trabajo nodales justamente someter a juicio la moral androcéntrica y la moral patriarcal y eso tendría que llevarse también al campo de la investigación y luego siguiendo también de cerca a un antropólogo de Sherry Ordner otro procedimiento fundamental este es privatizar a las mujeres dejar de colocarlas en relaciones binarias de público privado íntimo social natural cultural etcétera para verlas como sujetos sociales en plenas capacidades aunque esas capacidades sean coartadas etcétera pero ver a las mujeres como sujetos sociales que no están limitadas al ámbito de lo privado y por lo tanto eso implica ampliar las posibilidades de la investigación feminista para no ver solamente como temas de mujeres lo que tenga que ver con la familia cierta forma de sexualidad la crianza la maternidad sino ver a las mujeres como sujetos en todos los campos sociales y bueno como les comentaba hace ratito en estos procesos no solamente ha habido una revisión constante de los métodos y técnicas y una revisión constante de lo que implica la investigación cuantitativa la investigación cualitativa la investigación mixta como esto se combina se articula en fin sino también ha venido a decir pues las técnicas al uso no siempre son las que se necesitan para la investigación feminista no son las más útiles no todo se resuelve con una encuesta un grupo focal un cuestionario o no sé lo que ustedes conozcan o prefieran como recursos normales y normalizados en la investigación sino que al hacer estos procedimientos desde otro punto de partida también se pueden generar otras prácticas de investigación a partir de las cuales se llega a una información de calidad con rigor etcétera sin hacer esas extrañas combinaciones que a veces nos encontramos de investigaciones que tienen un marco teórico fabuloso crítico radical una metodología un poco estandarizada y que aterrizan con tres entrevistas de lo más es como lo diría convencionales y entonces no hay una relación de pertinencia y no hay generación de conocimiento oportuna y esto realmente es uno de los mayores desafíos que tenemos hoy día en el campo de la metodología y voy a entrar justo a los desafíos el primero y más importante es cómo salir de la lógica de las metodologías estandarizadas y bueno con esto quiero decir que si estamos abrevando de una teoría del sujeto las metodologías también tienen que poner énfasis en el sujeto y no esto no quita el peso del procedimiento o de los métodos sino que coloca ese peso en relación con el sujeto entonces las metodologías estandarizadas hay que conocerlas pero también hay que cuestionarlas y hay que identificar si son pertinentes o no si son útiles o no para aquello que nos interesa averiguar otro desafío muy importante es conocer las metodologías desarrolladas en investigaciones feministas concretas y esto es un punto que bueno me atrevo a sugerir como clave para la investigación feminista leer los textos en clave metodológica qué conceptos utilizaron qué teorías utilizaron cómo las llevaron a la práctica qué desprendieron de esos puntos de partida conceptuales y teóricos cómo diseñaron la metodología a partir de esos propuestos con qué sujetos trabajaron cómo trabajaron y bueno qué procedimientos específicos llevaron a cabo para obtener un conjunto de información que después se transformará en alguna forma de conocimiento esto implica también como otro desafío pues conocer los distintos soportes que hay hoy día para la sistematización de información y bueno pues aquí tenemos una tendencia creciente a que las propias feministas generen algunos de esos soportes y si no a que hagan versiones de los soportes que existen para que sean útiles a los fines de la investigación feminista algo que ha estado permanentemente presente en las discusiones metodológicas es el reconocer el papel que juegan las subjetividades y las emociones en el proceso de investigación esta ha sido una discusión que ha acompañado al feminismo académico contemporáneo prácticamente desde que se empezó a plantear el campo no es una tendencia nueva ha estado presente durante décadas quizás lo novedoso hoy sea hacerlo cada vez más explícito como un elemento vinculado con el conocimiento situado y con el papel que ocupa quien investiga en el proceso de investigación con hacer evidente ese papel y está muy de la mano con la crítica a la forma convencional de vincularse con otros sujetos actores colectividades sociales y sobre todo con el reconocimiento de las relaciones de poder que se establecen en la investigación porque aunque nosotras queramos tener procesos horizontales colaborativos coparticipativos etcétera formamos parte de una estructura de organizativa desigual y formamos parte de condiciones desiguales de vida y de trabajo y de muchas cosas y en ese sentido si es necesario reconocer el papel que juega el poder en la investigación el papel que jugamos a partir no solamente de que tenemos formación académica para hacer este tipo de investigación vinculada a la ciencia sino también reconocer que nuestra posición de clase étnica racial sexual puede estar juzgando e interviniendo en el proceso mismo implica también incorporar las críticas de los feminismos y esas nuevas prácticas de investigación actualmente tienen mucha fuerza algo que fue una creación de los grupos feministas radicales de los 60 de los 70 que en su momento eran los grupos de autoconciencia o de autoreflexión que hoy día se han potenciado también como prácticas de investigación en donde en colectivo se definen se caracterizan y se toman decisiones en relación con todo lo que tiene que ver con la investigación y esto nos coloca en otros planos que son los desafíos éticos tener la capacidad de reconocer si queremos suscribir un compromiso con las mujeres con los sujetos con quienes investigamos a partir de tener claridad con nuestros planteamientos teóricos y políticos tener la capacidad de llegar a acuerdos en relación con todo lo que va a involucrar la investigación misma tener la capacidad de reconocer que las condiciones de horizontalidad son muy difíciles de construir y que en todo caso a lo que estamos abonando hoy día es a una horizontalidad crítica también tener una postura en relación con recurrido no a fuentes y financiamiento a cuáles y cuáles son las consecuencias que traen esas fuentes de financiamiento para el proceso para la socialización de los resultados para la ampliación o no del conocimiento y bueno también una discusión y una postura en relación con la pertenencia de la autoría si estamos hablando de una autoría individual de una autoría colectiva cómo se juega esto y todo eso forma parte de algunos de los desafíos éticos que tenemos que enfrentar en cada proceso y en cada proyecto que tiene sus propias particularidades también y claro la intención es llegar a conocimientos que podamos considerar feministas por todo el procedimiento por todo el contenido por toda la teoría por el uso que queremos que tenga ese conocimiento y que tenemos que reconocer que ya no está en nuestras manos tampoco una vez que el conocimiento se socializa y se hace público pues ahí está es una producción social cultural histórica y que tenemos una posibilidad bastante limitada de determinar hacia dónde puede ir ese conocimiento pero si podemos definir con claridad cada quien para qué lo produjo y para quiénes lo produjo por eso no solamente estamos hablando de conocimientos situados al mejor estilo de Donna Haraway sino también de conocimientos en donde hay una profunda implicación de quien investiga conocimientos que aspiramos a que reflejen posturas éticas conocimientos que pueden transformarse en elaboraciones conceptuales o que se pueden formular como elaboraciones conceptuales que enriquecen las posturas teóricas que abren el panorama frente a nuevos nuevas dimensiones nuevas expresiones de ciertos fenómenos en algunos casos estos conocimientos tienen la pretensión de establecer una vinculación política con el propio movimiento feminista con organizaciones feministas o con algunas instituciones para potenciar por ahí también la transformación social y finalmente bueno considerar que aunque para muchas personas puede parecer algo muy reducido muy poco relevante intentar transformar las formas de investigar de conocer dentro de la academia por sí mismo también es un aporte a la transformación social no es menor cosa entonces cuando hablamos de estos aportes la transformación social implica distintos campos distintas áreas distintas escalas distintas temporalidades pero finalmente implica también tener como un horizonte hacia el cual nos encaminamos y bueno pues como solemos hacer dentro de ciertas posturas feministas intento recuperar algunas de las propuestas que tenemos en marcha hoy en día en donde bueno la investigación se puede hacer a título individual pero también se hace cada vez más a través de la conformación de comunidades epistémicas mientras más plurales y heterogéneas mejor para poder tener procesos de investigación dialógicos de mucho enriquecimiento de mucha reflexión interna insisto en esta incorporación de los aportes de los distintos feminismos porque a mi parecer y en el marco de lo que señalaba Noelia de ciertas contradicciones que afectan al feminismo muchas veces esas posturas internas son vividas y utilizadas políticamente como rupturas dentro del feminismo y ahí debemos tener mucha claridad de cuando se trata de rupturas propias y cuando de rupturas inducidas que eso es toda una discusión una apuesta desde hace décadas pero que sigue estando vigente es ampliar la formación académica universitaria en materia de feminismo feminismo y sobre todo de investigación feminista porque de alguna manera se ha avanzado en tener cursos seminarios talleres sobre teoría feminista teoría de género pero seguimos careciendo de espacios de formación en investigación y por supuesto unos y otros tienen que ver también con una necesaria vinculación de la investigación feminista con la pedagogía feminista todos los procesos educativos no pueden seguir estando marcados por las pautas androcéntricas también esa otra forma de llevar a cabo la educación formal hablando de los ámbitos universitarios tiene que estar articulada con la investigación necesitamos mantener las reflexiones en torno a los aspectos éticos de la investigación de la generación de conocimiento y de la divulgación del conocimiento entre el público especializado y lo que se llama en México no es en Uruguay el público en general que es el público no especializado en la materia indispensable incorporar la perspectiva de género en las políticas académicas potenciar la dimensión política de la investigación feminista y por supuesto seguir investigando seguir estudiando todo lo que desde una cierta perspectiva se llama los rezagos en la situación de las mujeres y rezagos y avances no son términos con los que yo congenie pero los coloqué porque forman parte de la discusión pero también necesitamos estudiar qué hemos propuesto a las feministas que se ha instalado poco a poco en la cultura en las prácticas en la sociedad y sobre todo analizar esas experiencias de vida innovadoras que han sido propiciadas por las feministas para que podamos tener elementos tangibles de que una transformación sí es posible que en términos de perspectiva puede llevar todavía mucho tiempo llegar a una situación en donde no haya nominación opresión etcétera pero que sí hay pasos dados aunque sean cortos pequeños acotados pero siempre iluminan la posibilidad entonces conocer esas otras experiencias también es fundamental y ya acabé bueno un brevísimo y apretado recorrido por todo lo que esto implica pues para poder tener unos minutos de conversación con ustedes muchas gracias Pati muchas gracias muchas gracias a la doctora Patricia Castañeda por la exposición realizada es un enorme gusto para el seminario y para la facultad de psicología de la universidad de la república poder contar con una instancia de estas características y con sus aportes con sus reflexiones para justamente poder problematizar sobre la metodología de investigación feminista y por qué la importancia de poder bueno visualizar estas claves que es lo que distingue a la metodología feminista de otras metodologías por qué es importante la investigación feminista y también un poco lo que conversábamos al inicio por qué intercambiar sobre estos temas siempre pero más aún en el momento en que nos encontramos con las diferentes dificultades sanitarias sociales políticas que estamos viviendo entonces bueno si será importante poder desde el lugar en que nos toca desde los espacios universitarios desde la investigación además de otros espacios donde participemos por supuesto bueno tener esta mirada y tener estos aportes de análisis para poder bueno mirar la realidad generar cuestionamientos generar preguntas generar propuestas también en esto que la doctora Castañeda planteaba o sea colocar a las mujeres como sujetas en el centro como sujetas espistémicas por supuesto de cuando se plantea mujeres es a nivel de categoría de toda aquella persona que se identifica con ese ser mujer y bueno en situaciones de precarización de la vida en situaciones donde se vuelve difícil la vida en sí sabemos porque hay investigaciones que dan cuenta de ello que claro los grupos oprimidos y entre ellos las mujeres muchas veces la mayoría de las veces llevan la peor parte y eso lo podemos ver en las situaciones que se están viviendo a nivel bueno de la situación laboral que se está atravesando en América Latina a causa como una de las causas la pandemia pero también por otras razones también lo que ha afectado en relación a bueno toda la situación que se está viviendo y que ha desencadenado la pandemia sobre cuestiones en relación al trabajo productivo reproductivo la doble tarea ni que hablar en lo que refiere al plano emocional a las situaciones que se están atravesando a nivel de bueno diferentes emociones y diferentes momentos y bueno que se están viviendo actualmente entonces desde la psicología en particular desde la psicología social es muy importante poder bueno plantearse investigaciones desde tener en cuenta todos estos aspectos con con la idea con el objetivo de poder aportar a esto que bueno que desde diferentes frentes se está trabajando que es el compromiso social y la transformación social entonces bueno la idea ahora luego de la exposición de Patricia es poder hacer una ronda de preguntas poder conversar poder intercambiar así que paso a la palabra a ver quien quiere realizar alguna pregunta o comentario por parte del grupo bueno quien quiere comenzar con alguna pregunta buenas como están hola bueno primero que nada gracias Patricia por por estar hoy con nosotros un placer este bueno mi pregunta en relación va a bueno si existen algunos obstáculos y resistencias en el momento de esto de mostrar y de velar cómo sostienen y reproducen la opresión de género este si podrías darnos como algún ejemplo de ello y la segunda pregunta va en relación a bueno como que no me queda en claro si esta metodología puede ser utilizada por hombres muchas gracias muchas gracias Analia eh Pati preferís una ronda de preguntas o o ir respondiendo pregunta a pregunta eh reunimos dos o tres bien perfecto entonces pasamos la palabra ahora a Camila buenas nada primero que nada agradecer también este como aproximarme a la lectura y a la presentación me ayudó a darle sentido a pila de experiencias y siempre es algo que está bueno eh me quedé con pila de cosas este en relación a nada el reconocimiento por ejemplo de la atención en la epistemología como en esto de que eh lo relacionaba a pila con con esto de de bueno investigar desde lo que nos compone y desde la implicación y como también eh reconocer que hay una tensión en la epistemología también habla de que la producción de conocimiento está eh compuesta por eh eh en esto del problematizar ¿no? como que uno naturaliza una historia lineal y y y nada como esta propuesta que tiene la metodología feminista de la investigación de problematizar eso que me pareció muy interesante también como en esta cuestión de lo que traía soy de de los métodos y las técnicas sujetas a cuestionamiento también me quedo mucho pensando en eso y en realidad la pregunta de nuestro grupo iba un poco en la misma línea que la de las compañeras pero capaz que en esto de la formulación ayudó un poco a a poder a que la puedas responder y tenía que ver bueno en esto de que eh llevar a cabo y sostener como una metodología feminista de la investigación en cierta medida en esto de que investigamos desde lo que quieren las mujeres este y de nosotras como sujetos políticos implica en cierta medida muchas veces este también cambiar el orden existente de las cosas al momento de porque no llevas la crítica solo a al método de investigación sino también a aquello que querés investigar y cómo te querés aproximar a eso y en realidad era un poco como en la misma línea de de estrategias que se hayan pensado en relación a poder este aproximarse a a una academia androcéntrica donde la metodología feminista de la investigación sí resulta como eh nada como una crítica este y también un poco para aportar eh nada sabemos que es un libro que si no me equivoco se publicó en 2008 y capaz que en ese sentido también como como habías visto vos un cambio en el correr del tiempo en relación a eso este como la academia una academia androcéntrica se paraba en ese sentido y nada esto límites obstáculos y estrategias que venimos pensando desde entre mujeres como para pensar ahí perfecto gracias familia porque son varias cosas juntas este a veces ya me da un poco de rubor que lean ese libro porque ya está viejito este en el sentido de que cuando escribí ese libro y ustedes habrán visto la bibliografía había digamos que relativamente poca sistematización de lo escrito en castellano y no solamente es una cuestión lingüística sino que tiene que ver con los temas que se discuten en las academias ¿no? entonces por lo menos para América Latina para el feminismo de América Latina durante muchísimo tiempo todo lo que tenía que ver con los procesos de democratización la lucha contra las dictaduras los procesos de ciudadanización el establecimiento de nuevas formas de convivencia a partir de acuerdos de paz etcétera y estoy pensando desde México hasta la Patagonia eran problemas mucho más vitales para las mujeres y no lo digo en menosprecio de lo que tiene que ver con la epistemología sino que realmente pocas mujeres pudieron dedicarse a analizar en nuestros países cómo se estaba generando el conocimiento por parte de las feministas y es en ese sentido que digo que es un libro viejito porque de 2010 12 a la fecha ha habido muchísima producción pero que todavía no está sistematizada hay mucho 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 material escrito en donde se reflexiona de manera muy importante en relación con pautas epistemológicas y con pautas metodológicas pero yo me atrevería a decir que son como de cierto consumo interno en cada una de las posturas feministas y por eso yo convoco todo el tiempo a reconocer qué dicen las otras porque es así como podemos ir enriqueciendo nuestras aproximaciones nuestras formas de hacer investigación nuestras formas de conocer si partimos de que nuestro punto de vista es uno está fundamentado en ciertas pautas teóricas en ciertas formas de pensar pero habría que decir qué dicen otras posturas en relación con eso mismo y a mí me interesa con ese mismo aspecto particular de la vida de las mujeres que a mí me parece relevante qué dicen otras posturas porque es así como se generan las las posiciones epistemológicas y pues yo aspiro a que podamos ir avanzando cada vez más en esa en esa perspectiva hoy día hay críticas muy importantes en América Latina elaboradas desde el feminismo descolonial desde los feminismos negros desde las espiritualidades indígenas porque ahí hay toda una discusión entre quienes se reconocen como feministas indígenas y quienes no pero también desde quienes se reconocen como feministas indígenas y también debido al contexto hay una renovación de el pensamiento marxista dentro del feminismo porque bueno pues después de unas cuantas décadas de neoliberalismo resulta que seguimos enfrentando problemas que tienen que ver con el capitalismo puro y duro y que los análisis marxistas siguen siendo sumamente relevantes para entender el trabajo de las mujeres las dobles triples jornadas los trabajos de cuidados en fin entonces si no tenemos una formación amplia en las distintas posturas feministas reproducimos un esquema androcéntrico de que mi postura es la buena y califica a todas las demás y es la única que puede decir cosas profundas asertivas y bueno ya no se dice tanto verdaderas pero adecuadas en relación con aquello que estudio por eso creo que ese es un gran desafío para todas nosotras entre otras cosas porque también en la medida en que ha producido la perdón en que ha crecido la producción académica y teórica se ha vuelto inabarcable la ventaja de tener canas es que hace unas décadas para que las estudiantes como ustedes accedieran a los textos tenían que fotocopiar los libros de sus profesoras y ahora yo creo que las fotocopias no existen más que para uno que otro trámite porque buena parte de lo que ustedes pueden leer está en línea y lo pueden descargar y hay una enorme circulación de material que se descarga de manera gratuita y eso a veces tampoco se pondera históricamente ha sido todo un objetivo de las feministas que la producción intelectual esté al alcance de todo mundo y entonces casi siempre cuando publicamos un texto muchas de nosotras pugnamos porque haya una opción gratuita en línea para que pueda llegar a donde tenga que llegar entonces si estamos hablando de cosas que tienen que ver con modificaciones del contexto pero lamentablemente todavía hay cosas que no cambian a pesar de los pesares todavía en la academia una tesis que diga en el título feminista sigue siendo vista con suspicacia y se le aplican filtros de lectura de revisión y de evaluación que no se aplican a otras tesis escritas desde otras posturas y aquí también tenemos una lucha que yo diré en general latinoamericanista por leer lo que se produce en América Latina porque también ahí nos hemos perdido de una enorme riqueza al no leer lo que se produce en nuestros contextos más inmediatos y lo que se produce en nuestra región que tiene una mirada un asentamiento muy claro en la propia historia en la historia compartida pero también en problemas compartidos entonces independientemente de que seamos descoloniales marxistas postmodernas postestructuralistas etcétera tenemos que hacer el esfuerzo de leer a quienes producen desde América Latina ese es otro desafío y ese es otro desafío porque también las academias hay una cierta minusvaloración de la producción interna y entonces es muy chistoso como a una misma persona se les reconoce cuando escribe en inglés en una revista indexada y no cuando escribe en español en una revista de una organización social es la misma persona piensa lo mismo genera el mismo conocimiento pero dependiendo del medio se les reconoce o no no son anécdotas sino que son ustedes podrían ejemplos referencias de cómo se ve esto en la realidad así se ve en la realidad no son solamente las discusiones teóricas de que si estoy de acuerdo con la interseccionalidad como opresión o como dominación no es solamente eso es con quienes tengo que dialogar y con quienes tengo que discutir que esa es la otra dimensión y cómo voy a discutir con los otros y aquí tenemos un desafío más quienes estamos trabajando en esta perspectiva necesitamos estar al día de lo que se produce en feminismo y de lo que se produce fuera del feminismo porque para poder discutir tenemos que saber qué diablo se está diciendo Shisek aunque nos encante Angela Davis mucho me temo que a los que leen a Shisek no les interesa lo que diga Angela Davis y no se sienten en la obligación de leer más allá de la escuela de pensamiento en la que se encuentran y no crean que lo digo por mal obra separatista ni mucho menos es un poco de experiencia en el campo lo que les comparto aquí ahora también hay cambios muy interesantes en términos de que hay en la academia hombres más jóvenes que ya han estado en contacto en su formación académica con los estudios de género y los estudios feministas y los leen de otra manera ahí me parece que si hay algunos hombres tenemos una discusión no el ello de si decir hombres o varones pero hombres o varones como les guste que si se han formado en estudios de género y en estudios feministas y dijo en ese orden porque se forman mucho más en estudios de género entre otras cosas porque es una línea que se institucionalizó mientras que los estudios feministas no y sobre todo en los ámbitos anglosajones los estudios de género se institucionalizaron rápidamente no pocos hombres se han interesado en esos estudios de género y muchos de los compañeros que trabajan en América Latina con perspectiva de género se formaron en esas escuelas se formaron en Reino Unido se formaron en Estados Unidos con las lecturas de Judith Butler de Henry Tamor de varias de las intelectuales que con las que de las que abrevamos hoy día y es posible tener un lenguaje que se aproxime a lo común en relación con esas formaciones por eso quien dice si quien pregunta si esta metodología la pueden utilizar los hombres yo diría si y solo si se han formado teórica y políticamente en esta perspectiva porque si decimos que estamos partiendo de una política académica porque la política lo invade todo y también invade la política académica no es posible hacer una investigación feminista desconociendo la dimensión política puede que no la suscribas pero no la puedes desconocer no puedes desconocer que aquello que estés produciendo que es conocimiento por el conocimiento mismo lo estás haciendo desde otra parte desde otro lugar y que va a tener otras resonancias y en ese sentido insisto si lo pueden utilizar hombres si se forman de manera seria muy profunda en estos temas los obstáculos y las resistencias a que demuestres que algo es opresión están a la vuelta de la esquina todos los días y por eso nuestras investigaciones tienen que mostrar tienen que ser muy fuertes en términos de mostrar han visto esa película de Netflix que creo que llamaron las mujeres en la ciencia si no véanla este fin de semana porque ese es un magnífico ejemplo de todo lo que tenemos que hacer para demostrar que ahí hay discriminación que ahí hay un trato desigual hacia las mujeres que ahí hay opresión por ser una investigadora de ciencias químicas negra que no es tratada como una investigadora entonces cuando decimos que una de las de los que uno de los procedimientos metodológicos que utilizamos es visibilizar es porque independientemente de la crítica interna al término todavía es indispensable poner en evidencia hacer ver aquello que estamos afirmando en un seminario que tenemos en la UNAM sobre género y COVID recientemente tuvimos una sesión en la cual uno de nuestros queridos colegas aliados presentó todo un panorama del comportamiento epidemiológico de COVID y todavía la pregunta de por qué mueren menos mujeres que hombres una vez que han contraído la enfermedad está sin responder y lo planteo porque las preguntas que tenemos que responder no son solamente del ámbito de lo social también tienen que ver con las ciencias biomédicas con las ciencias exactas con todos los campos de la ciencia la ciencia tiene todavía muchísimo que dar pero tiene que hacerse cargo de aquellos puntos en los que estamos siendo críticas y es ahí donde podemos estar incidiendo todo el tiempo insisto no desde una postura supremacista de que la ciencia es el conocimiento por excelencia sino de que es una forma muy particular un campo muy particular de generación de conocimiento que tiene profundos problemas de género a su interior que hay que resolver que hay que reconocer y que hay que resolver ya no sé si he dado respuesta a lo que dijeron porque ya me perdí en todo lo que he dicho pero en todo caso si quieren que retome algo díganme por favor bien súper potente pati súper potente tendría muchas cosas para intercambiar contigo pero paso a comentar que hay muchos saludos en el canal de youtube muchos saludos abrazos bueno mensajes muy bonitos y también hay algunas preguntas que las voy a pasar a leer ahora en el monitoreo del canal de youtube se encuentran claudia y sebastián que están coordinando la actividad entonces les agradezco que ya nos trasladaron las preguntas por un lado natania tomasino dice que bueno que le encantó esto de las feministas indígenas de ir más allá de la vista esta idea de investigar con el cuerpo con todos los sentidos ¿podrían contarnos un poco más de cómo las compas trabajan esto? otra pregunta Alicia Miranda dice ¿cómo empezar a trabajar la investigación feminista? estoy en una universidad muy tradicional y es muy incierto para mí pensar en mi proyecto de tesis cuando hay tantos estigmas bueno un poco lo que comentabas anteriormente Berenice plantea que para su tecina tenía pensado trabajar la cuestión de la corporalidad y la belleza en un colectivo de mujeres mayores su asesor le comentó la cuestión de la belleza nos atraviesa a todos hombres y mujeres en este sentido va mi pregunta ¿cómo justificar? no solo en este tema sino en temas que atraviesan a todos todas Viviana García mi pregunta mi pregunta sigue siendo ¿de qué modo desde lo micropolítico podemos seguir expandiendo pensando y poniendo a dialogar a los distintos feminismos de modo tal que integre a todas las corporalidades estas son algunas de las preguntas que han llegado desde YouTube no sé Pati si querés que también consultemos si en el grupo hay alguna más como para ya tener todas bueno en el grupo ¿hay alguna más que quieran plantear? bueno vamos con estas que son unas cuantas y cualquier cosa si hay alguna pregunta más dentro de lo que es el grupo del seminario nos avisan ¿sí? porque ya con las de YouTube son unas cuantas y bastante complejas todas ¿no? ¿hay algún ejemplo? claro hay varias posturas dentro de las investigadoras indígenas muchas posturas críticas al feminismo sobre todo por el acento del feminismo liberal en el individualismo mientras que ellas plantean que dentro de sus culturas solamente se es en colectivo entonces ahí hay todo un campo de reflexión que creo que es muy importante que vayamos pensando y que vayamos dialogando en relación con eso porque efectivamente hay toda una elaboración filosófica occidental del individuo pero siempre como promesa incumplida y particularmente como promesa incumplida para las mujeres entonces es interesante pensar cómo se ha construido esa idea de la individualidad y cómo esa construcción está presente o no en la vida cotidiana de las personas y lo que dicen las colegas indígenas es en nuestras culturas no está presente esa idea de individualidad no está presente esa escisión entre femenino y masculino entre hombres y mujeres solamente podemos pensar y generar conocimiento en colectivo pero están hablando de generar conocimiento como un conocimiento diferente al científico y eso hay que tenerlo claro porque también es un posicionamiento de resistencia frente a las implicaciones que ha traído para los pueblos indígenas el conocimiento científico como una práctica extractivista fundamentalmente en términos descoloniales y también de expropiación y de explotación desde otros desde otros parámetros entonces cuando hacen esta crítica a solamente ver es porque la propia noción de cuerpo en la cosmovisión indígena tiene fronteras distintas a la concepción del cuerpo occidental para la concepción del cuerpo occidental la piel es la frontera del cuerpo y es lo que define los límites del cuerpo con lo que le rodea pero para algunas concepciones indígenas americanas esto no es así el cuerpo es poroso y está en constante interacción con las otras entidades que constituyen lo que le rodea humanas y no humanas naturales cosmogónicas etcétera por eso ese cuerpo no puede conocer solamente desde los ojos o solamente con los ojos porque está permanentemente interactuando con el entorno estamos hablando de epistemología y estamos hablando de filosofía de la ciencia de eso es de lo que estamos hablando y estamos hablando de otras formas de conocer y entonces ellas dicen nosotros conocemos así no podemos conocer sin tocar por ejemplo sin tocar a otra persona y en cambio para occidente tocar puede ser un tabú lo puedo ejemplificar con una anécdota muy personal que me voy a permitir compartir con ustedes yo vivo en la ciudad de México pero no soy de la ciudad de México soy de una ciudad que está a dos horas de la ciudad de México de Puebla y en Puebla para saludarse darse un abrazo y un beso solos en familia o con personas súper cercanas cuando me vine a vivir en la ciudad de México que todo mundo se saluda todo el tiempo abrazándose y besándose yo estaba así como ay 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 perdón con permiso me costó mucho trabajo porque somos una misma cultura un mismo país pero las variantes regionales cuentan entonces mi concepción del cuerpo como frontera era diferente a la concepción de quienes viven en esta maravillosa ciudad y nada más lo digo como anécdota para ejemplificar qué es lo que implica vivir esa noción del cuerpo como frontera en todos los actos de tu vida ¿si se entiende? y cuando no tienes esa noción por supuesto que tocar tiene que ser un acto cotidiano porque es como mantienes tus vínculos con el mundo tocando oliendo probando y por eso tenemos por una parte esa tendencia con las colegas indígenas por otra parte tenemos la tendencia que pues reivindica la espiritualidad como una forma de conocer no una práctica religiosa sino una forma de conocer y la otra que reivindica el sentipensar como esta posibilidad de estar todo el tiempo poniendo en juego lo que nosotras llamaríamos objetividad y subjetividad que aquí no se no se desliga no se divide no se desciende sino que forma parte de una de un solo proceso de una sola forma de vincularse con el mundo y de conocerlo entonces si hay distintas apreciaciones de lo que significa investigar con el cuerpo y con los sentidos dependiendo de esa elaboración de concepción del mundo de filosofía epistemológica que orienta las nociones del cuerpo y de conocer y bueno pues eso podría tener que ver con la pregunta sobre la belleza es que bueno siempre va a ser ese desde la metodología feminista hay una autora maravillosa Margaret Eichler que identifica tendencias importantes en la investigación que son sobre generalizar universalizar sobre particularizar en fin y todo eso tiene que ver con los procedimientos a través de los cuales pensamos que lo masculino reúne toda la experiencia humana y que es posible generalizar a partir de ahí o pensamos que lo femenino es tan sumamente particular y específico que es irreductible y no se puede combinar con otras cosas o universalizamos para no poner el énfasis en el género yo les recomiendo muchísimo ese texto para poder defender por qué aunque la belleza sea tema de todas y todos no se vive de igual manera ni por condición de género ni por condición sexogenérica ni por condición de clase y mucho menos por condición de edad y ni hablar de que los parámetros de belleza y de estética pueden ser muy distintos de un lugar a otro de una cultura a otra lo importante con este texto de Eisler es poder tener esas herramientas para decir bueno cuando se dice que la belleza es un tema de todos se está sobregeneralizando porque sí hay particularidades y hay que estudiar esas particularidades por ejemplo y bueno el asunto de los estigmas de verdad que es algo durísimo durísimo en la academia porque venimos dice ese lema tan lindo que las jóvenes son las nietas de las brujas que no quemaron pero los inquisidores no se han ido creo que eso es algo que hay que tomar en cuenta es desde una posición muy atávica de poder androcéntrico que se sigue prejuzgando que el feminismo es solamente un movimiento político o una postura ideológica pero que no hay producción académica que no hay teoría feminista y por lo tanto no puede haber una tesis universitaria feminista y yo digo ahí con todo respeto la verdad es que pecan de exceso de ignorancia quienes así se mueven por el mundo académico porque ya hay una vastedad importante como se dice hay una masa crítica importante en la mayor parte de los campos de conocimiento que muestran la falacia de ese prejuicio y mucho más el ejercicio de este la imposición de ese estigma porque puede ser visto incluso como violencia institucional por no hablar de violencia epistémica y por último cómo trabajar desde lo micropolítico el diálogo entre distintos feminismos bueno creo que eso nos lo preguntamos todos los días todos los días nos lo preguntamos hace poco compartí un conversatorio con la doctora Mercedes Olivera quien es una entrañable antropóloga feminista mexicana tiene más de 80 años y ella decía qué es lo que se pregunta todos los días después de haber sido militante feminista toda su vida porque es todavía algo que tenemos que construir entre nosotras porque lo tenemos comprobado sociológica y antropológicamente es mucho más fácil construir la diferencia que construir la identificación política y lo que necesitamos construir es la identificación política que no quiere decir identidad sino la capacidad de reconocer nuestras diferencias sin que eso signifique la imposibilidad de dialogar en torno a cosas que son cruciales cruciales para todo lo que involucra el feminismo y la vida de las mujeres y creo que voy a tener que llegar hasta aquí porque a la una tengo un seminario perfecto perfecto pati agradecerte sabemos que tu agenda está súper llena y que hayas logrado compartir este momento con nosotras y con nosotros en la instancia de seminario y en la instancia de facultad es algo muy importante sin lugar a dudas que vamos a seguir trabajando en relación a este espacio a todos tus aportes y reflexiones en el seminario y también en futuras instancias que luego podremos hacer también en espacio abierto así que ojalá pronto pati te tengamos en forma presencial y podamos compartir contigo conversar pero por ahora dadas las condiciones este espacio fue muy potente para problematizar este tema y no solo el tema de la metodología feminista sino todos los temas en los que hemos estado recorriendo en estas casi dos horas de reflexiones y de esto de poder compartir los conocimientos en un espacio de estas características así que agradecerte no sé si querés hacer algún comentario final no pues igual agradecerles bueno a ti en primer lugar por la invitación ha sido un gusto compartir este espacio contigo y por supuesto agradecer a todas las personas que estuvieron aquí en el seminario me encantaría poder estar alguna vez en presencial en Uruguay solamente he ido una vez y quiero volver no pude ver los comentarios de YouTube pero espero poder verlos más adelante y nada pues desearles que les vaya muy bien que puedan avanzar muchísimo y que sus tesis abonen este cultivo colectivo de otra forma de pensar otra forma de ser otra forma de hacer dentro de la academia perfecto bueno muchísimas gracias a la doctora Patricia Castañeda muchas gracias de nuevo ha sido un gusto enorme esta instancia estamos con una alegría inmensa así que para la facultad toda y para la universidad bueno esperamos que que esto que sigamos luego en otros encuentros y ojalá prontamente en forma presencial ahí veremos muchas gracias también a todo el grupo del seminario en particular a Valentina a Claudia y Sebastián que estuvieron colaborando en la co-coordinación y bueno también agradecer a todas las personas que nos han acompañado por YouTube por los mensajes lindos que han llegado así que bueno por lo pronto vamos a ir finalizando dentro de un mes después va a estar circulando la información pero aproximadamente en la primera semana de octubre vamos a tener otra instancia abierta también para poder problematizar una investigación feminista en particular sobre la estrategia que realizó para llevarla adelante en este caso va a ser la investigación que realizó la doctora Sandra González que se llama Cuerpo, Violencia y Transgresión Constelaciones de Mujeres que escribieron poesía durante las dictaduras en Chile y Argentina y bueno y la tesis de Sandra es una tesis hermosa entonces en esa oportunidad ella nos va a poder contar y específicamente también bueno compartirnos cuáles fueron esas claves metodológicas que realizó así que bueno muchísimas gracias Patricia y estamos en comunicación constante muy bien coman rico pero ustedes ya es hora de comer o ya se pasa de comer puede ser sí depende capaz que antes capaz que después pero en tu caso buen provecho que ahí todavía va a ser bueno muchas gracias nos despedimos y buena jornada no 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 Gracias.